Bienvenidos a un nuevo sábado salvaje y a la segunda temporada de El Lado Salvaje, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas interesantes y salvajes del reino animal. Mi nombre es Alfonso Loya y yo investigo historias fascinantes sobre animales extraordinarios y únicos que dejaron su huella a través de los años. Además, relataré datos curiosos sobre especies extintas o en peligro de extinción y trataré de compartirles mi amor y pasión por la vida salvaje que desarrollé durante mi infancia. Hace mucho que no decía eso, ya me sentía... Ya sé, pensaba que te ibas a revolucionar todo. Pues yo también. Hoy de regreso con nosotros se encuentra Nancy Loya. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, hola, bien y bien feliz de estar aquí en la temporada 2, baby. Apenas te iba a preguntar eso, pero qué bueno que me contestaste. Y sí, como invitada especial el día de hoy tenemos una gran amiga, la talentosa actriz, cantante y diseñadora de modas, Paula Mireles. ¿Cómo estás? Próximamente. Bueno, ya, ya. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. Es mucho que no nos vemos. Ay, ya sé. Desde antes de COVID. Típico, ¿no? Y esa respuesta se hizo muy común. Ya se siente. Ya se siente. Ya se siente. Ya se siente antes o después de COVID. Ya sé. Desde antes de Cristo es... Este... Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Este día, en este episodio. Muy importante porque es el primero de la... de la segunda, perdón, de la temporada, sí. Este... Y antes de empezar me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a Spotify o a tu plataforma de podcast favorita y síganos en todas las redes sociales estamos en Instagram, Facebook, también ya estamos en TikTok y en Twitter y estamos en todos lados como Arroba y Lado Salvaje Podcast así que danle la palomita. Ponganle en los comentarios que Poncho haga un baile de TikTok para el TikTok y ojo pues hoy les preparo un tema muy muy chido, muy interesante. Qué nervios yo ni sé qué es. La nervia nadie sabe nunca, siempre siempre es sorpresa pero no les puedo prometer que va a tener un final feliz siempre me salgo aguitada llorando siempre pues así que si ya estamos listos, acompáñenos mientras nos adentramos en el lado salvaje con La furia de Travis el chimpancé yo pensaba que ibas a decir Travis Scott Travis Scott no, pero este capítulo va a salir hasta diciembre yo sí estaba pensando en eso y dije ¿tendrá algo que ver con un final? otro animal ¿qué otro? este, no, esto va a salir hasta diciembre, a lo mejor ya se los olvidé no, nunca me olvidaré a lo mejor pasa algo peor ay, cállate entonces pues la furia de Travis el chimpancé ¿qué piensan que es? obviamente es un chimpancé un chimpancé enojadote que se llama Travis que se llama Travis sí pues como no saben que estamos hablando este este es un tema que fue muy hablado cuando pasó salió mucho en las noticias hace hace ya unos años este creo que ya me imagino que es pues es un chimpancé que se enojó no, no, no pero creo que así se fue a ver ¿ah, si lo has escuchado? a lo mejor sí a lo mejor sí porque salió fue muy famosa a ver pues ahí va pues durante la década de los 70's un chimpancé macho llamado Coco fue capturado en las selvas tropicales de África Occidental y fue llevado a Festus una pequeña ciudad en el condado de Jefferson en Missouri en Estados Unidos el santuario de chimpancés en Missouri se convirtió en el nuevo hogar de Coco los dueños de este santuario eran Mike y Connie Casey un chimpancé hembra llamada Susie también residía en ese mismo santuario después de haber sido trasladada desde un zoológico y en 1995 pues que salió preñada 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 salió preñada de Coco dando a luz a un changuito muy bonito el 21 de octubre y tres días después fue tranquilizada y su recién nacido fue arrebatado de ella y fue vendido a Sandra Sandra Herald por 50 mil dólares que pagó en efectivo eso fue en los noventas o sea tres días después de que había nacido sí pobrecito y pues déjenme les cuento un poco sobre Sandra Herald la mujer que compró al chimpancé más nacidos pues Sandra y su esposo Jerry eran dueños de varios negocios automotrices en Stanford Connecticut y en los 70's la pareja viajaba de estado en estado ya que Sandra y su hija Sue practicaban carrera de barriles semiprofesionalmente en varios rodeos de esos que andan esquivan esquivan los barriles con caballos en caballo durante este tiempo Sandra conoció a dos personas que iban a tener un impacto masivo en su futuro la primera fue cuando conoció a una mujer que había escapado de casa e iba de rodeo en rodeo por todo el país su nombre era Charla Nash Charla Charla Nash se merece el nombre que tiene ¿es buena o mala? espérate sí para ver si nos burlamos de su nombre no ahorita se van a arrepentir de haberse burlado este las dos se convirtieron en muy buenas amigas que siguieron en contacto hasta mucho después de sus días en el rodeo fue también en el rodeo donde Sandra tuvo su segundo encuentro su segundo encuentro de los dos que le mencioné la primera fue Charla y el segundo una de las atracciones de un show particular era un chimpancé vestido de vaquero que montaba a caballo por toda la arena esto fue antes de que ella comprara el changuito Sandra se enamoró de este chimpancé inmediatamente así que fue a conocerlo y a su dueña al terminar el show le ofreció ositos de gomita al chimpancé y rápidamente se ganó la confianza de este durante otro show el chimpancé reconoció a Sandra entre los espectadores y saltó del caballo y fue a saludarla lo cual conmovió mucho a Sandra y a todo el público si se les puede dar gomitas a los chimpancés pues no estaría sorprendida de todo lo que le dan los chimpancés los chichiros los chichiros los monos los chichiros si entonces el chimpancé estaba ahí haciendo su show en el caballo lo vio a Sandra y se bajó le valió madre y le pidió yo creo le pidió una gomita entonces pues nos adentramos hasta los noventas eso fue en los setentas ahora nos adentramos hasta los noventas los Harold tuvieron mucho éxito con sus negocios automotrices y eso hizo que se convirtieran en millonarios fue entonces cuando los padres de Sandra fallecieron y su única hija Sue se iba a mudar fuera del estado para ir a la universidad esto dejó a Sandra sintiéndose muy solitaria y sentía que tenía un vacío muy grande que tenía que llenar de alguna manera y fue ahí cuando Sandra recibió una llamada de Connie Casey la mujer que conoció en el rodeo no charla la otra la dueña del chimpancé este las palabras de Connie fueron tu bebé ha llegado es un varón ridícula unos días después Sandra tenía en sus brazos un chimpancé recién nacido al que llamó Travis oye que cruel enfermo ay estoy solita pues compra un chimpancé en vez de adoptar un hijo pues esta lo llamó Travis en honor perdón y luego hasta nombre humano o sea si tanto quieres fue en honor de uno de sus cantantes favoritos Travis Scott no Travis Travis Treat era un cantante de country él no mataba a nadie el matrimonio Harold trataba a Travis como un bebé humano usaba pañales bebía de una tetera y dormía en una cuna cuando creció un poco más los Harold le enseñaron a Travis a cepillarse los dientes y a usar el excusado muchos niños ni aprenden ni aprenden todavía hay grandes también tenía su propio armario lleno de atuendos en los que Sandra lo vestía cada mañana lo llevaban por helado y hasta de compras oye pues así estás tú con Conan casi con el gato oye yo así de ay no que mal yo con mi perro no pero que mal entonces pues era evidente que los Harold veían a Travis como un hijo sustituto pero aún así no estaban completamente ciegos del peligro que podría representar una vez que creciera más y luego crecen muy grandotes crecen los chimpancés son animales muy fuertes muy peligrosos tienen los rasos bien largos y te destrozan aquí así que hicieron varios cambios en su casa para acomodar mejor las necesidades de un chimpancé los cuartos de atrás de la casa los arreglaron con una jaula gigante para que ahí viviera con acceso al patio donde había una jaula aún más grande entonces no parecía jaula parecía una casa selvática hace cuenta que todo esto sería una todo esto sería su cuarto o hasta más grande pero tenía una jaula para para ir a la sala o a otros lugares ya no podía salirse de ahí pero tenía su espacio grande o sea podría navegar por adentro de la casa pero a través de su fábrica muy padre pues eran millonarios así que hicieron varios cambios en su casa ah ya dije eso este tenía suficiente espacio para correr libre además le acomodaron un espacio en una compañía de grúas donde Travis pasaba mucho tiempo mientras los Harold trabajaban y también lo llevaban con ellos cuando iban a recoger vehículos en las grúas es que ellos tenían negocios de automotrices y uno de ellos era una compañía de grúas ok entonces ahí lo llevaban ahí también tenía su espacio lo ponían a chambiar a cargar los carros para que ya fuera si hiciera cargo del negocio lo están entrenando pues Travis pronto se convirtió en una celebridad local los policías paraban a saludarlo siempre que lo veían en la calle y se tomaban fotos con él Sandra y Jerry también lo llevaban a restaurantes donde comía su comida favorita filetes filetes cola de langosta y nieve ay come mejor que yo se hace que lo tratan mejor que a mí todavía están adoptando era como un niño o sea lo chipleaban mucho lo malcriaban entonces pues las cosas iban bien y hasta que la hija de Sandra Sue regresó al pueblo después de que se separó con su esposo de su esposo perdón así que estos eran buenos tiempos para Sandra tenía a su hija con ella tenía a su esposo y a su hijo Travis y hasta su buena amiga Charla ¿se acuerdan de Charla? sí su nueva amiga Charla iba a visitarla a menudo pero las cosas no se iban a quedar así no muy poco después de eso Sue encontró una nueva pareja o sea la hija lo cual no aprobaba Sandra y una noche mientras manejaba hacia su nuevo hogar Sue tuvo un accidente de carro que le costó la vida esto obviamente hizo que Sandra entrara en una depresión profunda su única luz era Travis ahora pero Travis crecía muy rápido Jerry y Travis dice adoption adoptó una rutina donde los dos adoptaron es que se me cambió adoptaron una rutina adoptation una rutina donde los dos tomaban una copa de vino para la cena cada noche Travis también Travis y Jerry el señor ah caray eso sí se puede pues no pero de todos modos lo hacen sí ¿no te acuerdas que a Jumbo a un elefante le daban whisky le daban cerveza qué cruel Dios y yo conozco a alguien que emborrachaba a su perro no te dicen que es malísimo sí pues hasta este momento Travis parecía comportarse de una manera aceptable y eso fue hasta que y eso no fue hasta que una noche en el 2003 que el trío manejaba hacia el taller de grúas Travis iba en un en el asiento de atrás con su cinturoncito de changuito y la ventana semi abierta pararon en un semáforo y un grupo de adolescentes le lanzaron una bebida a Travis esto enfureció a Travis a veces digo Travis y a veces Travis Travis y Travis se quitó se enfureció se quitó el cinturón abrió la puerta y saltó a corretearlos por las calles afortunadamente Travis ¿qué fue? ¿qué fue? ya no mientan afortunadamente Travis no pudo alcanzar a estos lepes pero ahora había un problema Travis no quería subir de nuevo al carro la policía llegó a la escena y nadie podía hacerlo entender en un punto Travis se acostó en media carretera y empezó a rodar sin importarle que estaba parando el tráfico o sea se puso a hacer sus berrinches pues sí pues son niños pues es que es un animal lo que la gente no entiende son animales y no entendió como por qué le aventaron cosas sí o sea estaba confundido o sea qué pedo nomás lo vio como una agresión y la gente le pitaba pero Travis se estaba divirtiendo demasiado ya después empezó a dar a dar un marom este después se empezó a subir a los techos de los carros y hasta se puso a bailar no te creo y hasta correteó a los policías y cada vez que lograban meterlo al carro él se salía por la otra puerta me imaginó la cancioncita oye pero bueno y el seguro de para niños qué o qué pues eran los noventas yo creo todavía no tenían eso eso no existía ¿sí? no te creas creo que sí ¿apoco no? no sé no 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 creo que sea tan novedoso pues en esta historia no en esta historia no existía se les valió este entonces esto duró por varias horas hasta que el joven chimpancé se cansó Travis con su propia voluntad subió al carro y se puso el cinturón listo para continuar en su camino es cuando yo quiero y eso era después ¿no? de listo ya acabé ya acabé ya me cansé ya me cansé quiero nieve este entonces como los policías del área del área ya lo conocían muy bien lo justificaron diciendo que ay se lo andaba de juguetón se loquillo se loquillo así que nadie levantó cargos pero sí escoltaron a los Harold y a Travis hasta la casa y al día siguiente Travis estuvo castigado todo el día encerrado en su cuarto sin su Xbox sin su Nintendo entonces pues algunos años antes de este incidente los padres de Travis Susie y Coco y un tercero chimpancé tuvieron un incidente muy similar al de Travis esto fue antes de ese incidente viene de familia lo berrinchudo desafortunadamente este tuvo consecuencias más serias los tres simios empezaron a brincar sobre un carro lleno de adolescentes mientras se estacionaban en su cochera no dice por qué pero probablemente los lepes los estaban molestando lo más probable entonces pero según los vecinos los simios solo jugaban Connie Casey la señora llegó a la escena y logró tranquilizar a Susie pero para esto uno de los chavalos unos chavalos unos chavalos Jason ya había corrido a su casa salió de su casa con una escopeta en la mano y aunque Connie le gritaba varias veces que no le disparara disparó tres veces matando a Susie inmediatamente a la mamá de Travis unos escopetazos entonces pues pues eso pasó antes ¿verdad? pues las escapadas y travesuras de Travis fueron muy notadas por el departamento de protección ambiental del estado y también notaron que los Herald estaban violando una nueva ley que exigía un permiso especial para tener un primate grande como Travis pero como Travis era muy popular en el área la policía local no quiso intervenir en nada porque pensaban que esto los haría ver mal así que dijeron decidieron perdón ignorar el problema ya no nos va a hablar en Travis sí así como que pues es que ya es chido pues ya está como por vergüenza el barrio lo respalda bueno tengo una pregunta pero como cuántos años tenía Travis en este entonces pues mira yo te decía que en el 2003 fue y nació en el 95 unos 8 años o sea al momento de su berrinche tenía como 8 años pero ahí ya es como más adulto ¿no? no tanto los simios son muy parecidos a los humanos entonces ellos sí tardan más en desarrollarse y todo eso no son como los perros no son como los carros que ya el año ya ya tienen problemas de rodillas entonces este sin embargo la oficial de control de animales de Stanford tenía otras preocupaciones así que recurrió a un primatólogo para hablar sobre el residente más querido de la ciudad el primatólogo señó que Travis se acercaba a la adultez y que no solo tendría la fuerza de al menos 5 hombres adultos pero también se volvería más impredecible y potencialmente violento la oficial de animales la oficial de animal control de animal animal control sí control animal se me volteó contactó a Sandra para contarle sobre la preocupación que tenía sobre Travis y Sandra como que aceptó sus preocupaciones pero le dijo que Travis jamás había mostrado ni el más mínimo indicio de violencia amiga date cuenta sí no es un chango qué bárbaro hola y bienvenidos a The Stage yo soy Julio Ortega y los invito a suscribirse a este canal donde hablaremos de noticias musicales y entre otras cosas tendremos un cotorreo muy sabrosón voy a incluir a mis mascotas vamos a llamear yo voy a llamear y va a ser muy suave también vamos a crear un espacio para bandas de todos lados donde nos pueden compartir su música nueva también los vamos a entrevistar así que si tú tienes una banda que gustes recomendar para algún episodio adelante escríbenos un comentario aquí abajito sin albur o mándame un mensaje en instagram aquí te lo dejo sin albur va a estar muy bueno pero en fin gracias por ver este trailer y los veo en The Stage entonces en el 2005 ya cuántos años tenía ya tenía 10 años las cosas se iban a empeorar para los Heralds Jerry fue diagnosticado con cáncer en el estómago en marzo lo que lo llevó a pasar la mayoría del tiempo en el hospital y la ausencia de Jerry pareció haber tenido un efecto profundo en Travis que pensaba que pasaba perdón sus días deprimido pobrecitos cuando Sandra llegaba a la casa después de haber visitado a Jerry en el hospital Travis la recibía olfateando su ropa porque olía a Jerry también tomaba las fotos de Jerry de la pared y le daba besitos ay pobrecitos muy tierno este el cáncer de Jerry se estaba extendiendo así que le dijo a Sandra que tenían que hablar sobre Travis y lo que ella haría si él llegara a morir a pesar de lo doloroso que sería Jerry le rogó a Sandra que mandara a Travis a un santuario ya que era una carga muy grande para una sola persona el 12 de abril Jerry falleció Sandra cayó en una depresión aún más grande y dejó de hablarle a muchos de sus amigos para esto Travis también estaba lidiando con depresión y solo se tenían uno al otro dormían juntos hasta se bañaban juntos o se hacían todos se bañaban juntos no oye ya está medio loco no si pues si la señora ya no estaba bien claramente o sea piensa que su chango es su hijo se le murió la hija se le murió el marido ya estaba grande ya no había espacio personal ya no existía en esa casa no entre ellos pero que miedo dormiste con el chango o sea que 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 te va a hacer que me destroza la cara la madrugada es que es que el problema es que la gente confía demasiado en los animales salvajes ajá confía en ellos o sea como como muchas veces no como los que se encariñan con sus cocodrilos no no es que nunca me haría nada es un animal porque o sea si un día se le da la gana no va a ser exacto desde pequeños no muestran esos indicios hasta que crecen y ya les sale el instinto animal y como desde chiquitos pues si y como de chiquitos están muy bien ellos dicen no me ama me ama como si fuera un gato porque están chiquitos y el instinto nadie lo controla digo si lo controlaran entonces no sé imagínate que tenga un mal sueño el travis no así de ajá si un humano si hay humanos que no se controlan sus instintos imagínate un animal salvaje y pues como a los chimpancés los ven pues muy tiernos muy tiernos y que se parecen mucho al humano le ponen sus pañalitos y que tiernos se ven con el pañalito y que chistoso con sus chonguitos es que si son muy bonitos a mis animales favoritos también también te dio sí este entonces pues un año después de la muerte de Jerry Sandra escribió una carta que le iba a mandar a una mujer en Florida que manejaba un santuario de chimpancés en la carta Sandra describía como Travis aún esperaba mirando por la ventana que Jerry regresara y los solitarios que se sentían Travis y ella con su hija muerta su esposo muerto y sus nietos lejos Sandra aprendió lo frágil que es la vida y se preocupaba mucho pensando en qué pasaría con Travis si ella también llegara a faltar ella quería que tuviera algún perdón a alguien con quien jugar alguien de su propia especie en la carta Sandra agregó una donación de 250 dólares y dijo que muy pronto visitaría el santuario en Florida para hablar en persona 250 dólares que no era millonario ya sé de verdad a mí también me que coa caray ajá ahí le van 250 ni para la comida sí es lo que tal yo creo ya para entonces ya no tenía tanta lana ya se los había acabado pues sí tantas cosas mejor no hagas donación digo no hombre pues pa' qué qué voy a hacer con esto oye muy graciando los 250 ya que si era una hora no y aparte antes era más dinero acuérdense bueno sí este como 300 era como 255 entonces este pues sí le he hecho los 250 tenga pa' el chicle pa' la estampita y esto y dijo que iba a ir a Florida a hablar en persona la carta que creen se perdió nunca se mandó y jamás se hizo el viaje Travis la agarró los del el Travis se clavó el dinero no pues no nunca la mandó o sea lo tenía planeado hacerlo pero nunca no se perdió no no se perdió nunca la mandó esas personas que dice voy a hacer esto y nunca yo entonces a pesar de que parecía que todos habían abandonado a Sandra había una persona que había permanecido en contacto con ella desde la muerte de Jerry exacto charla charla nash nash charla nash su amiga de muchos años charla nash charla continuaba con su vida de nómada y lo más cercano a un hogar a un hogar permanente fue cuando se hospedó en un refugio para indigentes por un año esas personas que le encanta la aventura oye espérate o sea pregúntame ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? charla 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 nash charla charla nash charla nash la nikki minash no de ser familiar de la nikki minash la nikki la nikki minash charla charla nash vi muchos documentales y también así como mucha gente hablando de eso y mucha gente le decía carla es c-h-a-r-l-a y mucha gente le decía carla pero se llama charla 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 pues sí o sea la charla andaba ahí de de indigente andaba ahí de de backpacker ándale entonces charla tenía una hija y en un intento de ayudar y tal vez charlita y tal vez encontrar un poco de compañía Sandra las invitó a quedarse en un apartamento que ella y Jerry habían construido para su hija su Sandra las dejó vivir ahí sin pagar renta y le ofreció a charla un trabajo en la compañía de grúas a menudo charla atendía el jardín de Sandra y hasta cuidaba a Travis cuando ella no estaba pero este punto pero perdón para este punto Travis no había salido de la casa en cuatro años no había salido para nada en cuatro años no que tremendo Travis ya tenía si no bueno a lo mejor se abría en la ventana quien sabe no digo Travis ya tenía catorce años y ya no era el pequeño simio de cual los locales se habían enamorado media más media más de un metro perdón media más de un metro es que no le puse acento media más media más no le puse acento media más de un metro media más de un metro y medio parado iba a decir media más de un metro medio media más de un metro medio y medio parado ¿cuánto es eso? ¿tú cuánto mides? ¿en metros? sí en pies en pies no en metros porque estos son metros creo que uno con sesenta y uno ¿sabes? entonces ¿qué es eso? ¿como cinco o dos? ¿es? ah, eso me doyó pues están chiquis no, no, no estamos promedio estamos promedio exactamente tienen una estatura común como un chimpancé bien común común este pues sí un metro y medio media parado y estaba masivamente en sobrepeso no manches todo gordito nunca había visto ¿hay fotos? sí ahí se las enseño jamás había visto un chimpancé tan marrano en serio o sea parecía de esos señores así bien que se le levanta la playera no, no yo creo ni playera de que daba o sea así machín yo creo como de este bien marranote como un señor grande adulto pobrecito pobre yo creo ya ni ni brincar podía ni es que en vez de vino empezó a tomar cerveza así bien feo pobrecito este pasaba alrededor de pesaba perdón alrededor de 108 kilos ustedes cuánto bueno no eso no las pregunté eso sí no sé ok eso sería ¿cuánto es en? en 216 libros no yo no sé 100 kilos es por 2.2 a la madre yo no sé yo no sé ¿cuánto? 108? 108 kilos por 2.2 237.6 es mucho pues sí no pues para un chango mira un marranote pero tiene mucho músculo ¿no? sí pero pues también así ya muy pesadote sí estaba muy muy sobrepeso no ajá a lo mejor no dice pero lo dudo pasaba la mayoría de sus días comiendo comida chatarra y viendo televisión ¿qué cruel está eso? hasta le cambiaba al control remoto y todo no pero digo si vas a querer un chango pues cuídalo estés en depresión o no estés en depresión que estés un chango comiendo chatarra haciéndose serial y viendo las caricaturas en los sábados las caricaturas este una vez en un intento para levantar el ánimo de Sandra ella y Charla pasaron un fin de semana en un casino pero antes de eso fueron al hair salon a que Charla se pintara el pelo rojo ahorita van a ver porque esto es importante ok era güera no no digas al regresar a una casa el 16 de febrero Charla regresó a su depa y Sandra a su casa con Travis pero Sandra notó que Travis se veía agitado y distante ya no le hablaba no parecía interesado en ver la tele ni en tomar parte de ninguna de sus actividades usuales Travis tomó las llaves del carro y salió corriendo al patio intentando escapar o sea bien dramático pero porque las llaves del carro pues salió corriendo no me lo dejaron pues es un chango no sabía la novela nomás si para ser dramático agarró las llaves y ya me voy te gastaste todo el dinero en el casino agarró sus llaves y salió corriendo este preocupada por su comportamiento Sandra le dio una tableta de Xanax a Travis Xanax es un tranquilizante de acción corta que se usa normalmente para tratar trastornos de pánico y ansiedad los posibles efectos secundarios incluyen cambios de comportamiento pérdida de autocontrol confusión general y una sensación de irrealidad no hombre todo lo lo malo que pudo haber tenido lo que necesitaba o sea si ya no si aún no estaba tan inquieto o sea con esto le hubiera dado el snicker es que a lo mejor tenía hambre si yo digo que si se calmaba con el snicker pues aún así Travis no entendía así que Sandra llamó a charla y tuvieron una charla no no Sandra llamó a charla para contarle lo que estaba sucediendo así que charla fue al rescate no se sabe con exactitud si Sandra le pidió que fuera o charla se ofreció pero eso no importa lo que importa es lo que pasó después a las 3.40 pm charla llegó a la propiedad abrió la puerta o la gate no sé cómo se dice pues puerta pero hace cuenta que es como la reja como un portón ah un portón sí tenía una propiedad hace cuenta parecía un jardín así grande estaba el portón lo abrió y todavía manejaba un rato para llegar hasta la casa había muchos árboles así como entonces manejó hasta el frente de la casa al llegar charla vio al simio a unos 10 metros de distancia así que tomó un muñeco de Elmo que tenía de regalo para Travis supuestamente era su muñeco favorito Elmo que le hacen cosquillas y yo creo le trae un el que le hace un cosquillas el que se mueve así sí, sí que se ríe se ríe ¿no? te comió entonces agarró este agarró el mono y se lo enseñó así un choc no, no lo puso así en su cara sí, pues se le dejó venir ay ay charla no digo de no tomó el muñeco y lo puso cerca de su cara en una forma juguetona yo creo que le dijo Travis no sé y pensó que su cabello era el Elmo a lo mejor es que dijiste que se pintó el cabello rojo bueno a lo mejor ahorita vemos hay muchas teorías de lo que pudo haber pasado pero sí el mono el Elmo es importante para una de las teorías y el pelo rojo es otra pero son diferentes por razones que aún se desconocen porque te digo ahorita no se sabe porque hay muchas teorías nada más Travis entró en furia y se lanzó a atacar a charla Sandra gritaba suplicándole que pare pero Travis no hizo caso la mujer de 70 años Sandra ya tenía 70 años Sandra tomó una pala de nieve y empezó a golpearlo por atrás pero el simio no paraba así que entró a la casa por un cuchillo y se le encajó en la espalda a su bebé a ya me perdí es que me puse a la espalda Travis se detuvo por un momento volteó a ver a Sandra a los ojos así como que y Sandra yo creo se cagó ahí en ese momento y después continuó atocando a la mujer o sea no a Sandra no no a la charla o sea nomás la vio y siguió con lo que estaba haciendo charla estaba en una alberca de sangre Travis le estaba arrancando la cara a mordidas sin poder hacer nada y ahora temiendo por su propia vida Sandra se encerró en uno de sus carros y fue ahí cuando hizo la perturbadora llamada al 911 existe una grabación original en YouTube que dura 12 minutos y es algo impactante uy la voy a escuchar también como dije de hecho estaba pensando pero no si la voy a poner después cuando salga el episodio pero déjenme cuando yo escuché esta llamada déjenme les platico iba manejando me puse chinito me dieron escalofríos estuvo bien perturbador escuchar eso es la pura llamada que decía en esos 12 minutos 12 minutos duró la llamada que dijo en 12 minutos hazte cuenta que habla contesta digo perdón marca y luego dice ayuda ayuda y se escuchan los gritos de 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 Travis como chango así ajá ajá a ver otro se escucha hacia lo lejos y está ayuda ayuda por favor así llorando bien agitada y luego me dio un chorro de coraje los contestadores cual es la emergencia ayuda se están comiendo a mi amiga y luego quien se está comiendo a mi amiga Travis quien es Travis mi chimpancé bueno porque no primero preguntan la dirección si hacen todo eso pero o sea como que bien tranquilo ok pues es que tienen que hablarte tranquilo para que no te agites más ajá porque si ellos están oye ay no manches esta como que tienes un chavo o sea que a poco que tienes un chimpancé un chimpancé señora pero que le está haciendo a ver mucha sangre ay no 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 ay le llevo un tiktok no este así como que ok cual es su dirección y luego mi chimpancé de quien es el chimpancé mio mio quien está está atacando a mi amiga pero así bien quien ha pedido si así bien feo y luego ah ok este usted está ahí con el chimpancé si lo estoy viendo está a salvo me metía se metió un carro y se estaba hablando desde el carro estoy hablando desde el carro pero así gritando por favor por favor ya vamos a mandar a alguien este que el otro dice le encaje un cuchillo y luego pues ok muévase así bien me dio mucho coraje pero ella así como se escucha mucho su frustración su miedo su no pueden hacer nada y luego la tiene en el sueño en el suelo hay mucha sangre hay mucha sangre y luego dice le arrancó la cara le arrancó la cara a mi amiga y luego puede ir con su amigo se la está comiendo dice ya está muerta se la está comiendo o sea los chimpancés son herbívoros pero son ovnívoros entonces que a veces pueden comer carne se la estaba comiendo y lo decía ya está muerta por favor vengan y mátenlo decía dispárenle y luego si ya vamos dice pero por favor dispárense ya va la policía pero dispárenle por favor mátenlo decía mátenlo o sea imagínate para ya les dije cuánto lo amaba imagínate para que ella diga mátenlo pues qué trauma ajá eso es como una mamá diciendo maten a mi hijo porque es peligroso pues mátenlo y luego ya como que toda no colgaba y como que llegaron los policías y luego por favor agarren su 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 arma y dispárenle mátenlo dice como dijo algo de headshot algo así como que dispárenle en la cara entonces este es que ella estaba asustada yo creo la mirada que le dio cuando le encajó el cuchillo dijo ahorita viene a matarme a mí como que dijo ah sí sí ajá como que ella pensó que traicionó a Travis y dijo ahorita viene y me mata a mí sí sí ajá antes de que me mate a mí sí o sea le dio razones ajá o sea le dio razones para a lo mejor y en ese momento no reaccionó pero le dio razones le encajó un cuchillo y él sabe por qué me vio quién sabe qué pasa o sea hicieron contacto hicieron contacto visual y yo creo que le dijo ahorita sigue sí claro se llenó de miedo qué horror dijo mátenlo pero haz de cuenta que está bien perturbador como lo dice mátenlo por favor shoot him kill him bueno y luego ya me aguité ajá estuvo muy feo entonces ok entonces ya voy a leer otra vez el guión dice finalmente la policía llegó pero Travis se lanzó a atacarlos los policías ni siquiera se bajaron de la patrulla Travis golpeaba las ventanas y trataba de abrir las puertas de la patrulla pero al ver que tenían el seguro quebró uno de los espejos empapado de sangre Travis logró abrir la puerta del conductor pero el policía alcanzó a sacar su arma y la disparó cuatro veces imagínate ver el chimpancé todo lleno de sangre que se acaba de comer yendo por ti qué trauma o sea es un jamás y estaba gordo está gigante sabes que parecía parecía un como un orangután así gordote como tipo el del libro de la selva ¿no tan Godzilla que era? Godzilla es un un dinosaurio ¿no? sí un dragón King Kong King Kong sí pero no nada que ver entonces Travis salió huyendo hacia la casa después de que recibió los disparos cuando los policías entraron a la casa para terminar con él lo encontraron tirado ahí adentro muerto o sea no se murió luego luego sí pues alcanzó a correr alcanzó a correr y se murió ahí adentro mira jamás había visto uno así Dios santo todo suerdito qué asqueroso qué cruel dije no fue su culpa él le ponían la comida a ver yo te lo llevo a buscar espérate no se me veas todavía ya está viendo los spoilers el cuerpo de charla estaba como dije en una alberca de sangre con pedazos de carne por todos lados y su cara estaba completamente destrozada Travis le arrancó la nariz los labios la quijada los párpados y la mayoría de su cuello cabelludo 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 la dejó sin cara todos los huesos se componían en todos los huesos que componían su estructura facial estaban quebrados Travis también le arrancó una mano y le destrozó la otra era como si hubiera metido las manos en un triturador de carne se estaban hechos nada como que se las de las mordidas es que tiene unos colmillos bien grandes los chimpances dejándole solo el pulgar derecho sus otros dedos estaban regados por todos lados y milagrosamente Charla sobrevivió el brutal ataque eso fue lo increíble ¿cómo? su deseo de vivir era más grande que su dolor ¿pero cómo? pues es que ella se dijo está muerto pero no está muerta pero no pero si le estaba comiendo la cara y las manos por eso dijo ya está muerta ¿me entiendes? y pues ya toda esmayada Charla se sometió a cirugías plásticas muy intensas le tuvieron que remover los dos ojos le tuvieron que reconstruir su cara de cero de hecho si se cuenta que el hospital le brindió counseling o sea ¿cómo se dice counseling? consejería consejería a todo el personal médico que atendió a Charla porque quedarán traumatizados traumados ¿no? sí traumados haz de cuenta que Charly Charly Charla que no se diga Charla hizo algunas entrevistas después del incidente y su cara aún ya aún ya con la reconstrucción estaba impactante estaba wow sale en internet sí te les enseño una vi una entrevista que hizo con Oprah y ya se cuenta que tenía un velo porque decía no me lo o sea ya no tenía ojos no tenía ojos no se podía ver o sea no creas que tenía los ojos los hoyos de los ojos no o sea no había era como tenían piel donde van los ojos tenían piel no tenía ojos parecía el laberinto del fauno ¿cómo? ajá no tenía ojos y tenía un velo y luego tenía así como la cara así hinchada así como con un muñeco ajá y luego decía tenía la nariz así como gigante como dibujo como un dibujo como una caricatura y apenas podía hablar y luego así yo creo no podía abrir la boca para comer y tenía aquí un tubo me imagino que de ahí la alimentaban y estaba hablando con Oprah ay Oprah me cayó bien gorda hace cuenta que nomás decía hace cuenta antes de la entrevista dice charla ahorita nos va a dar la entrevista una charla vamos a tener una charla nos va a dar la entrevista dice pero ella no quiere mostrar su cara lo va a hacer eventualmente a su tiempo y con sus condiciones y todo y empiezan a hablar y ella dice no pues es que no recuerdo nada de lo que pasó dice no recuerdo y no quiero recordar dijo si quisiera yo creo podrían los doctores hacer algo para que yo pudiera recordar pero dice pero no quiero no quiero dice y no culpo a nadie no fue culpa de nadie dice y luego le pregunta tú recuerdas a Travis dijo si yo lo cuidaba a veces lo cuidaba dice en una ocasión dice cuando Travis estaba muy pequeño dice una vez fui a visitar a Sandra y Travis me saltó en el lomo y me jaló el pelo y me dolió mucho dice pero Sandra nomás se rió y Sandra nomás se rió le digo ay Travis no atendió el problema o sea ella le caía mal ay que bonito tiene fotos juntas y todo o sea Charla tiene fotos con Travis y todo pero como que ya en retrospectiva dijo ah nunca se corregió ajá si o sea como diciendo fue mostrando indicios ajá pero obviamente y Sandra nunca hizo nada antes pues no te dabas cuenta de que va a matar si no claro es como un bebé no de un bebé mal y lo ay es un bebé al rato se compone si si sus berrinchillas mentira nunca se compone y luego haz de cuenta que me cayó mal Oprah porque te digo que nomás decía y como te sientes te has visto la cara y luego ella viento pues no dice dice Oprah dice porque porque usas el velo dice es que no quiero asustar a la gente dice que te dicen la gente dice yo sé que hablan y todo pero pues no no puedo hacer nada pero no quiero asustar a la gente y luego dice quítate el velo te puedes quitar el velo y luego ah si por supuesto o sea y se lo quita o sea impactante está impactante ahorita les muestro una foto y dijo wow dijo es wow es muy muy impactante de tu cara dijo si lo sé dijo como te sientes te sientes la misma adentro pues si me siento igual y que es lo que más te duele así como diciendo como atacando mucho de su apariencia como picándole sí picándole mucho de su apariencia en vez de que es lo que pasó me cayó muy mal el Oprah bueno nunca me ha quedado bien pero bueno entonces Sandra ahora sí estaba completamente sola la única compañía que tenía eran los reporteros buitres que no la dejaban en paz ni un instante bueno y Charla y Sandra todavía eran amigas pues no se enojaron y todo ¿por qué? constantemente la acosaban no le regreso el topper constantemente la acosaban tratando de obtener la historia perfecta una de las historias que escribieron de ella y la que le dolió más fue cuando dijeron que Sandra le importaba más la vida de su chimpancé que la de su amiga humana lo cual no era cierto porque o sea ella les dijo mátenlo sí fue y lo sí o sea luego luego si tuvo que escoger entre su amiga humana y el chimpancé escogió a su amiga pero por mucho por mucho que apreciaba Charla la muerte de Travis pues fue devastadora para Sandra se rehusó a limpiar la sangre de Travis en la casa y compró un muñeco gigante de un chimpancé y lo sentaba en su silla favorita algunos amigos la llamaban pero las conversaciones siempre terminaban con Sandra en lágrimas recordando los sucesos también intentó salir en citas por un tiempo pero eso no funcionó ya que Sandra se le facilitaba más conectarse con los animales que con la gente pasaba tiempo con caballos perros y hasta alimentaba a los mapaches y ciervos locales pero nadie ni nada podía reemplazar a Travis aún así Sandra logró conseguir otro chimpancé bebé al que llamó Chance oportunidad Chance the rapper Chance Chance Scott Chance que pase otra vez eso Chance y aún Chance Chance y ahora sí se vuelve a repetir la historia y aún sabía que no podía vivir con ella y aunque ah perdón y aunque sabía que no podía vivir con ella una amiga fuera del estado lo cuidaba en un lugar más apropiado para el simio pero 15 meses 15 meses después del ataque Sandra sufrió repentinamente una rotura aórtica tú sabes cuáles son como se te como que te son esas venitas en el corazón arriba esas tres venitas y que se te truena se te truena falleció 15 meses después del ataque de charla la enterraron junto con su esposo Jerry y dentro del ataúl se encontraban dos urnas una con las cenizas de su hija Sue y la otra de su hijo Travis se me olvidó mencionar que después del incidente una mujer salió a la luz diciendo que una vez en 1996 Travis la atacó que le mordió las manos y que trataba de meterla a un vehículo en 96 tenía un año ajá la mujer jura que se quejó con la policía y los heralds pero que no hicieron nada y además no existe el record del incidente por ningún lado llevaron al caso a la corte pero testificaron que en 1996 pues Travis todavía no tenía dientes así que era imposible que haya sucedido como cuenta ella y me voy a decir de que te metes al carro ya lo estabas secuestrando entonces le hicieron una autopsia le hicieron una autopsia a Travis y le tuvieron que cortar la cabeza para hacerle pruebas de la rabia para asegurarse que no le haya transmitido la rabia a charla salió negativo a la rabia pero pudieron detectar el Xanax en su sistema también pudieron confirmar que tenía una herida de cuchillo en la espalda lo cual concuerda con el testimonio de Sandra eso lo dice en la llamada que hizo el 9-11 y pues sí fue cierto que sí lo atacó Sandra admitió darle Xanax en un té el día del ataque pero en otras entrevistas por eso no eran amigas claro me estribuyeron la cara pero el día que pasó el accidente tú le diste Xanax a tu chango la culpan a Sandra claro no hay otra manera la culpan a ella dice en otras entrevistas lo niega por completo niega que le dio Xanax sea cierto o no si detectaron el Xanax en su sistema y ella ella pues era la dueña y la cuidadora de Travis y pues la única que le pudo haber dado eso en otras fuentes se dice que Sandra consiguió el Xanax ilegalmente porque no tenía prescripción pero después en la corte un veterinario testificó que él le dio una prescripción a Travis o sea tenían ahí un rollo de mentiras y todo pero que tenía Xanax tenía Xanax en el sistema así que hay mucha contradicción en esta historia yo hubiera dicho pues agarro las pastillas agarró el carro agarró las llaves y se fue a la farmacia ajá yo tenía Xanax ahí mi sobrino lo dejó ahí está bien loquillo y el chacón está bien loquillo así que hay mucha contradicción ya dije eso después salió a la luz de que Travis sufría de Lyme Disease ay ¿sabes cuál es eso? sí es como cuando te pica una pulquita sí y te pone que supuestamente esto hace que se agite y reaccione agresivamente por el dolor que le causa pero pues no se sabe con exactitud que incitó que Travis reaccionara así aquel día sí exacto todo esto son especulaciones una de las otras es de que estaba poseído se le metió en el chamujo oye pero yo quiero saber que tiene que ver el pelo rojo ah pues es lo que te voy a decir que piensan no le gustaban las pelirrojas no que piensan que desconoció a Charla Charla era güera y luego ahora con el pelo rojo dijo pues ¿quién es esta? no sé no le quiso hacer como el de Mean Girls de que este es tu cabello natural el de Mean no recuerdo pero digo bueno que con un animal así de grande de ay toma tu juguete y luego rojo 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 imagínate que se te deje fíjate que yo nunca había pensado en el rojo de Elmo y el pelo pero aunque no creo que sea rojo del color de Elmo y son muy inteligentes no es como que lo confundió de ay esa peluca parece Elmo pero digo no se te puede dejar venir no haces esto de toma o sea se lo lanzan yo lo que pienso es de que a lo mejor fue una combinación de la confusión que te da el Xanax ándale puede ser y el color de cabello y la otra y que lo incitó a venir de toma toma entonces ya iba piensan que como como él muera su muñeco favorito que dijo como que mira lo que tengo aquí o sea como diciendo y no te lo presto no o algo así si me entiendes o sea como diciendo ey porque traes mi porque traes mi juguete favorito es mío si me entiendes si 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 ajá y o sea fueron yo creo muchas cosas juntas no incitó a venir o sea de que o sea están hablándole con el muñeco ya el color de cabello la desconoció con el pelo ya estaba deprimido por la muerte de Jerry ya o sea si fueron muchas cosas yo digo que estaba perseguido otra fuente dice la iglesia dice que el padrecito dijo no este entonces el mismo año del ataque Charla demandó a Sandra por una cantidad de 50 millones de dólares bien por ti pero Sandra murió en el 2010 antes de que se resolviera en la corte y el dinero que desaparece y el dinero desaparece o que el dinero o sea no no pues antes de que se resolviera en la corte antes de que dijeran si págale 50 mil dólares 50 millones perdón de dólares murió pero afortunadamente para Charla en el 2012 recibió una cantidad de 4 millones de dólares no tengo claro de dónde salió este dinero pero también intentó demandar al estado de Connecticut por permitir tener mascotas exóticas como Travis pero como era legal pues no ganó la demanda 4 millones pero ya había 50 millones pero o sea si era legal pero ya habían puesto otra otra regulación regulaciones no lo hicieron ilegal pero si pusieron y ni siquiera pasaron por el proceso de a ver si si la pasaban o no hubo mucha negligencia de parte de de la gente local y de los señores o sea yo quiero un chango tengo un chango o sea me vale si cumple o no cumple con con los requisitos o las leyes este pero pues le dieron 4 millones de dólares no sé no sé quién porque dice que o sea Charla ya se había muerto digo perdón Sandra ya se había muerto y con el estado no ganó entonces no sé de dónde recibió su dinero ¿tenían más familias Chandra? ¿Sandra? no ¿La Chandra? La Chandra entonces Charla sigue viva y ha pasado por un largo proceso de rehabilitación y cirugías en el 2011 lograron trasplantarle una cara nueva ya tiene ojos aunque aún no puede ver también intentaron trasplantarle sus manos pero lamentablemente no tuvieron éxito con eso Charla dice que no recuerda nada sobre el ataque y que quiere recordar solo perdón y que no quiere recordar solo se quiere concentrar en mejorarse y sanar lo más que pueda a pesar de la pesadilla que Charla ha vivido ella se mantiene con un espíritu muy positivo con ganas de seguir adelante ella fue de la primera persona que le hicieron el trasplante yo me acuerdo de eso hace cuenta que ya ya está menos deforme tiene ojos pero se ve rarillo ahorita les enseño fotos pero de todas maneras pues si todavía no tiene manos hace cuenta que no tiene nada de mano o sea aquí nada de mano y luego aquí nomás tiene un pulgar como antes le pedía a Ray siempre como estás yo creo si estuviera así pero no yo creo que le dijo a Charla nomás mi pulgar no porque con este pido Ray pues si pobrecita no pobrecita no se puede pero pero si que feo me imagino que también para Sandra fue súper traumático porque ella vio todo ella estaba viendo todo o sea ella les dijo matenlo o sea dramático por por Charla por pues se destrozaron las vidas me imagino que Charla luego luego se noqueó si la vida no sintió no yo creo que el primer puñetazo por eso decía está muerta pero el Travis está comiendo la cara y las manos pues decía se la está comiendo está muerta se la está comiendo es que quiero que es traumante para todos el que está ahí digo por las consecuencias no se acuerda pero digo su cuerpo si no o sea las consecuencias no te tiene cara o despertar conciencia y ya estar una persona diferente ajá sin cara que un día te duermas y despiertes sin cara despiertes sin cara y la Sandra que lo estaba viendo esa fue la historia de la furia del Travis el chimpancé dios no no pues no era para nada comparado con lo que creía que era que pensabas que era no nada no no ¿qué pensabas? claro que no era nada no ¿qué pensabas? ¿y el leve? yo no sabía pero no pensabas nada cuando dije la furia del Travis ¿sabes qué me imaginaba? una vez vi un video de un chango con una pistola yo pensaba que era esa yo pensé que iba a ser como una masacre o algo que la furia de Travis y lo de que todos muertos en la casa o sea que él haya matado a todos en la casa ajá o sea que querías más muertos en vez de no 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 lo digo pero la furia no es suficiente la furia o sea no es suficiente que le destrozó la cara ¿cuántas vidas más? la furia ¿cuántas vidas más Paula? no ninguna pues sí no adopten changos y responsables exactamente o sea esto ¿por qué les cuento esta historia? pues para que aprendan de de los errores de otras personas o sea tener un animal salvaje nunca es buena idea ni que lo tengas en tu casa ni que lo tengas en tu rancho ni en tu patio ni en tu zoológico porque pobrecitos o sea no manches sí y eso de que ay es que nunca he hecho esto bueno hasta ahorita siempre ajá siempre hay una primera vez según es un animal no puedes confiar en ellos un día por ejemplo lo que pues muchos casos ¿no? de que tienen leones y sí desde chiquitos o sea se encariñan se acostumbran a ti son como gatos pero este detectan tu olor si un día llegas borracho o sea te desconoce completamente y ya valiste o si él llega borracho como el Travis como el Travis si llega con Xanax olvídate y no es que Travis era malo o sea si llamaba a Sandra si llamaba a Chandra pero claro que no era malo pero pues pasó lo que son criaturas de Dios yo creo que malo el que no quiere comprender su naturaleza de de comprenderlo de ok es un animal vamos a ver sí entiendo a Sandra hasta un cierto punto pero por eso les digo nunca lo hagan porque es algo que no te das cuenta que está mal no pero o sea si tantas ganas tenía de un hijo porque lo trataba como un hijo porque no adoptaron un niño pues sí es que siempre hay de que por qué no hicieron esto por qué no hicieron aquello pero por ejemplo tú Paula ¿cómo se llama tu perrito? Chachito ahorita les ponemos una foto aquí ahí imagínate que Chachito fuera un animal salvaje y no lo pudieras tener pero es Chachito es tu bebé ok pero en realidad la gente lo ve como decir es que es un perro es un animal salvaje ¿cómo tienes un perro en tu casa? no, 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 no tú qué harías ya lo tienes ya es tu bebé qué harías ok o sea no de no pásale a mi casa no te hace nada no quieres nada no entres de que no sé cómo va a reaccionar él puede que entre alguien quiere que no puedes obligar a la gente a que lo vea como tú lo ves pero es que no justifiques de que pues ya ya lo tiene o sea es que no sí pues fue error ya fue y si ya lo tiene deshazte de él o que o que se ubique de ok quiero tener un chango estoy aferrada a tenerlo ok ¿qué tengo que hacer para mi seguridad para la de todos y para la del chango? ¿cómo lo tengo que tratar? ¿qué tengo que hacer? o sea al menos hay que traigas un rifle contigo todo el tiempo o sea no hay o un rifle tranquilizante o dardos primero que nada por Dios todos saben que eso no se da pero ok es lo que yo pienso o sea se la pusieron muy fácil a Sandra conseguir a ese chimpancé porque va a decir es que ese es el problema sí porque va a decir no pues no lo va a tener porque es malo no obviamente no o sea la gente hace cosas malas porque son fáciles porque no se ven malas al principio porque te lo ponen todo y porque tienes dinero porque quieres y puedes así de sencillo quiero un chango o sea porque no están no están educados a que eso no se hace y el gobierno te lo permite y te lo están vendiendo y tienes el dinero y que si les pasaron las regulaciones porque a los policías le caían bien sí y luego otra cosa no es que la gente temía a Travis o sea la gente lo adoraba te dio era una celebridad local a Charla también le caía bien o sea lo cuidaba y todo o sea nunca se imaginaron que esto iba a pasar o sea sí entiendo a Sandra nunca debió haberlo hecho desde un principio pero ella cuando lo tuvo se siente viendo su pues sí la entiendo o sea yo quiero mucho a mi gato también si me dicen no tu gato no lo puedes tener pues pues ¿por qué? pero igual y también porque lo quieres tanto o sea si sabes pues ella sí lo quería mandar al santuario acuérdate pues sí pero no lo hizo no mandó ni los 250 ajá no no lo mandó o sea ni eso de querer hacer es sí muy diferente o sea tenía la intención la intención de lo que cuenta acuérdense el dicho no 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 yo creo que no cuenta para nada o lo haces o no lo haces porque la intención le destrozó la cara ajá ahí se quedó la intención bien escondidita o sea como le explicas ay perdóname que me chango te destrozó la cara yo sí lo quería mandar al santuario no pero si quería te lo juro no te lo juro que sí les enseño la carta si quieren si quería o sea y o sea aquí no importa si quería o no quería pues no lo hice no compren changos ya me harté de estas historias o sea que feo ya basta pero esta siempre es la moraleja de todos los capítulos de este podcast es respetan a la naturaleza respetan a los animales no hagan o sea los animales salvajes no pertenecen a los humanos ni popótamos ni changos ni leones ay los leones también oye pero eso que ay es que dijiste algo ya se me olvidó no más mapaches ya valió no de los mapanches eso sí también los domésticos espárgame pero deja que se acuerde ya está la viendo hasta que se acuerde no sí que que respeten a la naturaleza a lo que es que están preciosos los animales pero a donde van la naturaleza se admira pero no se toca no se interviene y pues esa fue la triste tragedia de Charla y Sandra como por por nuestra culpa todos pueden o sea los animales llegan a la ruina a la que llegan lo tuve que sacrificar tuvo que matar a alguien siempre alguien sale pagando para que ella entendiera que no se podía y luego se hizo obeso o sea la calidad de vida que tenía antes de eso pobrecito no o sea por ejemplo eso está muy es muy común con la gente que tiene mascotas y las quiere mucho que tenga animales obesos un gato un perro lo que sea están obesos pero eso está tremendo o sea para una persona para un animal de te quiero tanto come 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 las abuelitas trágate ese pastel y lo que sigue la conchita y el pan o sea y además pues no está en su hábitat natural y no importa qué tan grande esté la casa o sea no es la selva no está haciendo el ejercicio de hecho el chimpancé es el animal con más similitudes al humano y son súper inteligentes o sea se adaptan se adaptan a lo que le estás mostrando se adaptan a la vida en la casa pero siguen siendo animales o sea como un gato se adapta un perro se adapta pero ellos esos están domesticados el mono el simio este estaba mansito estaba malcriado no estaba mansito no estaba no estaba malcriado estaba malcriado era como un niño malcriado o sea no hacía nada malo porque él no quería porque el día que quisiera lo iba a hacer sí no tenía reglas no tenía pero pues sí o sea sí entiendo lo atractivo que es querer tener a un a un primate ya sea un simio como un chimpancé un gorila bebé un mono araña un capuchino un tití lo que sea o sea hay mucha gente en Juárez o sea hay gente que tiene lemures hay gente que tiene monos ardillas es muy atractivo pero no o sea sí o sea un mono ardilla no te va a destrozar la cara a lo mejor pero de todas maneras no pertenece en tu casa y para para agarrar ese monito o sea sí o sea cosas muy feas tuvieron que pasar y por su bien o sea le quieres arruinar la vida nada más para tú estar feliz y con tener un accesorio ajá o sea si lo quieres dejarlo ser feliz vivir su vida su naturaleza en su que se sienta sí tal cual su vida como está destinada a ser sí qué triste y pues esa fue nuestro episodio de hoy chicas martes de bajón ¿qué? martes de bajón martes de bajón ah de bajón pero hoy no es martes hoy es sábado ah sí va el sábado ayú no este video sale el sábado sábado de bajón porque no es el domingo de bajón todos los días son de bajón si quieres si te lo propones oye pues quiero agradecer mucho a Nancy y a nuestra invitada especial Paula por prestarnos su tiempo hoy y quiero que por favor nos escriban a nuestras redes sociales arroba heladosalvajepodcast o visítenos en nuestro sitio oficial www.heladosalvaje.com y coméntenos de otros temas salvajes que les gustaría escuchar en este podcast coméntenos si ya sabían la historia de Travis qué piensan de esta tragedia cuál es su punto de vista de entrenar animales salvajes o no si saben algo que no mencioné en el episodio ustedes platiquen con nosotros qué interesante que digan cosas de ay mi tía es charla ay mi tía la charla porque se están burlando de mi tía ay no madre no si me ha pasado mucho que por ejemplo dicen cuando hice el episodio de los hipopótamos en Colombia mucha gente de Colombia dice hey yo soy colombiano yo he ido a la hacienda si ahí están los hipopótamos o no no están ahí te equivocaste o no no hablaste como colombiano si muchos me han dicho tu acento no parece nada como el de nosotros yo te pude haber dicho eso no tienes que ser colombiano para saber que no te salió si me dicen mucho eso ahorita no tratamos no intentamos ningún ningún acento gracias a Dios pero el del chimpancé así es cierto van a decir así no le hacen los chimpancés el hermano de traves yo tengo un amigo chimpancé y así no le hacen oigan pues a mí me pueden encontrar búsquenme en Instagram estoy como arroba alfonsoloya guión bajo icf Nancy yo estoy como arroba Nancy Horchata y tú Paula cómo estás Paula Mireles Paula Mireles una vez lo tuviste Paula sí porque no quería que nadie me buscara sí cuántos eran 16 no estas manas hubiera salido por tu nombre Paula Mireles no porque era guión bajo Paula pero sí pero ese es tu usuario todavía ahí viene tu nombre real no porque quite mi nombre creo ay no qué cosas hace uno por las redes sociales no quiero que nadie me mande puse mi nombre al revés no quiero que nadie me mande su instituto pero ahorita si quieres que te mande sí ya lo dije todo estoy como no ya ya soy una mujer nueva llamos a las redes sociales entonces sigan a Paula a Nancy a mí por favor también y al podcast obviamente y como ya saben me gusta terminar cada episodio con esta reflexión del escritor Henry David de Rowe que dice en la naturaleza está la preservación del mundo y siempre aplica en cada episodio muchísimas gracias por escucharnos y apoyarnos y no olviden cuidarse respetar a la naturaleza y sobre todo proteger a los animales nos vemos en el siguiente episodio de helados al baile chao foto foto comenten para que poncho bailes cada episodio y un 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 c un